Salgo a caminar, un día de viento Pero como un tonto, olvidé mis documentos Salgo a disfrutar, un día soleado Pero alguien al lado, me quiere llevar La policía es una porquería Te sigue hasta debajo de la vía Y si te querés hacer desorientado Un día nublado, pegar lo que da Música La policía es una porquería Te sigue hasta debajo de la vía Y si te querés hacer desorientado Un día nublado, pegado queda Un día nublado, pegado queda Un día nublado, pegado queda Música Le decía a mi padre Al verme en la nariz Hoy día nunca se sabe Quién es el que va a morir Mientras yo grido en mi pesado interior Creerán ser los amotos Música Este agujero salvaje Este agujero salvaje El barrio en que nací No tengo donde pararme Ni tiempo para mí Mientras yo grido en mi pesado interior El ciervo es el que va a morir Música 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 Hoy es un domingo Música Lleno de esperanza Tengo a mis amigos Música 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 Tengo poca vida, pero yo sé que no. A la noche vuelvo, mareado a mi casa. Todo el cotolengo, sale a ver qué pasa. Ella está sentada, sabe que la quiero. Nunca le dice nada, dicen que le pego. Cuando paso caminando, voy a una esquina. Todo el mundo cree que tengo poca vida. Pero yo sé que no. No, 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 no. Tengo poca vida. 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 ¡Gracias! 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 Mirando en la hiedra tu recuerdo hoy se quema no quiero encontrarte ni volverte a oír si no fuera por aquella mentira hoy serías mía y nunca en la vida me verías ir nunca en la vida 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 y nunca en la vida en la vida y nunca en la vida no sé nada yo sé lo que quiero saber Es un hombre Desesperado por ver Si es un noche Cuando se empieza a mover Si no es hombre Me da igual Sus piernas son de mujer Me dan hambre También me muero de ser Es un ángel Cuando se empieza a mover Si no es hombre Me da igual Bailando en su habitación Ahora sé dónde estoy Me acerco y trato de ver Si es un hombre La boca y este rap Me confunden Cuando se empieza a mover Si no es hombre Me da igual Me da igual Me da igual ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si no es hombre, me da igual ¡Gracias por ver! 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 Estrella Desde el aire, no sé, desde el aire, ella lo dice también. Estrella, yo nada tengo que hacerlo por vos, estrella, tu fea forma no quiero tener. Cuando en sus cuellos te cuelgan, cuando en salidas me haces volver, estresas sobre la línea, vas a perder desde el aire. No sé, desde el aire, ella lo dice también. Estrella, todas las chicas no quieren bailar. Estrella, todas las chicas no quieren bailar. Desde el aire, no sé, desde el aire. Estrella, ella lo dice también. Desde el aire, no sé. Estrella, ella lo dice también. Estrella, ella lo dice también. Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace dos horas que ando detrás de un poco de grado. Estrella, ella lo dice también. Estrella, ella lo dice también. Duele, otra no hay, parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Maldigo a tu hermana, maldigo esta ciudad Yo solo tengo ganas de empezar a llorar Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Maldigo a tu hermana Maldigo a tu hermana